Como les decía antes, hablando un poquito de las prendas, porque en eso hay que enfatizar porque es muy común que esto pase, las prendas pueden ser motivo del bolito de los vidrios como habíamos hablado en la lámina anterior, pueden caer en el producto, pueden trabar la máquina, puede ser como les decía antes un foco de infección y entonces la limpieza y la desinfección que hemos aplicado antes de comenzar el proceso productivo se afecta o simplemente puede haber un accidente porque la gente tratando de sacar la prenda que se fue en una mezcladora o en un tanque de mezclado puede provocar un accidente y comprometer la seguridad de las personas que están trabajando y también la seguridad del alimento. Es muy fácil cuando nosotros estamos trabajando con, manipulando alimentos que ocurren en un accidente, o sea, se pueden perder dedos si nosotros no tomamos previsiones no solamente de cómo manipular los instrumentos y la maquinaria sino también con cosas tan sencillas como esto, usar prendas y en el momento que se nos cae tratar de tomarlas de la maquinaria que puede representar un riesgo para nuestras manos. En cuanto a los uniformes, bueno como les decía, lo ideal es que sea completo, camisa el pantalón, adelantar en caso de cuando se requiera, proteger el cabello, a veces se puede utilizar una franela similar al color de la camisa, pero lo ideal es que evitar de que la prenda pueda desprender que goza y irse al alimento. enfatizando siempre en la limpieza de todos estos elementos que usan un poco para uniformar y reconocer las actual personas que trabajan en las diferentes áreas. enfatizamos igual sobre el riesgo de seguridad, evitar ponerse lápices o lapiceros en las orejas, eso puede ir al proceso productivo, igualito evitar el uso de llaveros, bombas, macuanas, evitar que las camisas tengan un extremo colgante porque eso puede ser motivo de accidente, igualito cualquier cosa, corbata o corbatín puede representar un riesgo. Recuerden siempre que los accidentes se pueden evitar. Bueno, los zapatos. Esto es importante porque la gente piensa de que en una planta, en un sitio donde se está manipulando alimentos pueden entrar con cualquier tipo de calzado y no es así porque generalmente se genera, hay agua, hay traza y puede ser causa de accidente. Se prohíbe el uso de zapatos con talón abierto o sandalias en la instalación de las plantas o en cualquier proceso productivo. Lo ideal es que, como ya les dije, utilizar zapatos con seguridad, evitar la suela que resbale, la suela de cuero especialmente y los zapatos deben estar cubiertos porque una salpicadura de un alimento caliente puede provocar una cosa tan sencilla como esa puede provocar un accidente. Ok, la limpieza de las áreas. Las áreas. Las áreas, el material de empaque, los utensilios de trabajo deben estar debidamente limpios, como ya les decía, utilizando el detergente adecuado. En algunos casos, en los procesos productivos, los empaques nos llegan de nuestros proveedores de empaque, no nos llegan en condiciones sanitarias. Parece que si vamos a incorporar un líquido dentro de una base de vidrio que no ha sido debidamente desinfectado, entonces el alimento nuestro puede estar muy bien, pero se contamina con el empaque. Entonces, en los procesos productivos tenemos que estar prevenidos de todas estas cosas para lavar los empaques antes de utilizarlo. Y eso es válido, incluso en nuestras casas, la gente que hace mermeladas para vender o las que hacen tortas y las empacan en ciertas banderitas que a veces no vienen en condiciones que les garanticen que el empaque está debidamente limpio. Ok, otra cosa que es importante considerar, ¿a dónde va a ir nuestro desperdicio? La basura y los desperdicios deben estar debidamente desechados y el área la tenemos que cuidar. Acuérdense que eso puede ser un foco de contaminación y generación de plantas que después se nos va a incorporar en nuestra planta o en el sitio donde estamos haciendo... Bueno, que el área de trabajo no haga nada que perjudique el mantenimiento y limpieza o que contribuya a comprometer las condiciones sanitarias. Hay que evitar ensuciar, acuérdense que eso es mucho más fácil que limpiar. Hay que evitar los derrames de líquido para evitar los balones. Hay algunos procesos productivos en que es inevitable de que haya mucha agua y mucho producto, como por ejemplo la industria láctea, la industria cárdica, genera mucho desperdicio. Incluso eso es una fuente de contaminación y eso hay que tenerlo también en cuenta para ver si el agua que va a salir, el agua sucia, la debemos hacer el mínimo tratamiento para evitar que esos influentes sean una fuente de contaminación.